Bueno, creo que podemos continuar con el show, esto apenas comienza, se va a poner muy bueno, se los aseguramos. Es así, Miss Bellis, por parte de la primera presentación musical que va a hacer opening en el Miss Carabobo 2014, tenemos una imponentísima adaptación realizada bajo la dirección de la coreógrafa y bailarina valenciana Matilda Mendoza y la Belly Dancer Internacional Matilda. Ellas se encargarán de ejemplificar a la diosa hindú Durga y sus diez brazos. Vamos a ver en escena un grupo integrado por 35 bailarines, es un más reciente espectáculo llamado Devdas, está inspirado de una inspiración de Bollywood, entonces vamos a ver algo con un arte hindú, lo van a disfrutar señores, ante ustedes Devdas, un amor imposible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!